Los precios de los alimentos varían usualmente por cambios en la oferta y la demanda. Soy Camila Londoño, trabajo en el área de medios del banco y me propuse responder de la forma más clara a esta y muchas más preguntas sobre el mundo de la economía que tienen mis amigos o personas que conozco. Bienvenidos a Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos financieros y económicos que escuchamos a diario, pero que a la final casi nunca entendemos. La demanda es la cantidad de un determinado alimento en el que nosotros como consumidores estamos interesados en comprar. Por ejemplo, en diciembre puede ser más las personas interesadas en comprar carne de cerdo que en otra época del año. Es decir, la demanda de carne de cerdo en diciembre es mayor que en febrero, como por poner un ejemplo. Por otro lado, la oferta es la cantidad que el productor, agricultor o una empresa que produce alimentos está interesado en vender. Para seguir con nuestro ejemplo, entonces el precio de la carne de cerdo dependerá de cuánta carne quieran comprar las personas y de la cantidad de carne de cerdo que haya en el mercado para ser vendida. Si hay más consumidores queriendo comprar carne que la que nos pueden vender, el precio aumentará. También existen momentos en donde por diversas situaciones aumenta de manera importante los costos para un productor, como es el caso de los fertilizantes en la agricultura o el concentrado alimento para animales, en la cría de animales. Y eso los obliga a subir los precios para no perder dinero. Otro motivo que podemos encontrar podría ser el tema de que el alimento sea importado y este alimento se ve afectado por temas de tasa de cambio. Una variable muy importante para este caso que en el mercado se conoce como TRM. Así es que si sube el precio del dólar, estos alimentos importados también incrementan su precio. Y esto al final nos lleva a que estos precios se vean reflejados en el mercado. Y finalmente existen situaciones particulares como un paro de transportadores o heladas que llevan a que se pierdan cultivos o que pierdan cosechas. Al no llegar los alimentos a las tiendas o a las plazas mayoristas y supermercados, esa escasez genera que los precios suban. Si se da una subida del precio del alimento, el productor va a querer vender una mayor cantidad. Y si los precios se mantienen atractivos, este va a buscar incrementar la cosecha o la producción. Con lo cual, en algún punto del tiempo, aumenta la oferta comparada con la demanda y vuelven a caer los precios. En este punto, si los precios bajan tanto que el productor no puede compensar sus costos, el productor puede elegir sembrar menos para la próxima cosecha. Así baja la oferta y vuelve a darse una subida de precio, lo que va generando una especie de ciclo de subidas y bajadas de precio. Pongamos un ejemplo. Si un alimento como la papaya se pone de moda y resulta que todos salimos a comprar la fruta, y son pocos los agricultores que producen papaya, o simplemente no estamos en la temporada de cosecha de papaya, esto hace que el precio se dispare, ¿cierto?, por la cantidad de personas que desean comprar papaya. Llegado el caso hipotético de que los cultivadores, por el buen precio, decían sembrar más y más, en algún momento podríamos tener más papaya de la que podemos comer, con lo cual los precios comenzarían a bajar, incentivando una menor siembra futura de papaya, con lo cual el ciclo vuelve a empezar. La pandemia causó grandes cambios en nuestra economía diaria, así como en la producción de alimentos. Hace poco hablamos precisamente de que dependemos de algunos insumos importados que son clave para la producción de cultivos como papa, verduras, frutas, y de productos como el pollo, el huevo y carne de cerdo, entre otros. Y la disponibilidad y precio de esos insumos se vieron afectados por el cierre de puertos y una subida muy fuerte del costo de transporte marítimo. Además, en general, las compras de alimentos, no solo en Colombia, sino en el mundo, han venido aumentando en la medida que ya podríamos salir con más confianza a la calle Mercara. Y hay más dinero disponible con un desempleo que ha ido bajando. Si a todo esto se le suma que el precio del dólar ha venido subiendo, lo que hace más costosa lo que importamos, y al mismo tiempo le estamos vendiendo más comida a otros países, como es el caso de algunas frutas, pescado y ganado o vino, todo eso hace que los precios de los alimentos estén donde estén. Esto fue Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos económicos que nos sirven a todos. ¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema? Compártelo. Y si quieres seguir conociendo más sobre el mundo económico, nos escuchamos en el próximo episodio.